Ander, compadre, continuamos con los temas rancheros que andan solicitando la gente bonita Ander, pues estamos contentos de estar presente con ustedes, montados de RKL Y enviamos este tema que llama, por nombre, en cualquier cantina saludando a la familia de Sanchez, compadre Sos o menos, así Voy a dejar tu cariño No quiero más penas, de tu amor fingido Voy a olvidarte de veras, va a ver si es muy cierto, que no sientes frío Voy a alargarme muy lejos, a ver si allá puedo cambiar mi destino Quiero arrancarme tus besos, que me están llevando hasta el peor abismo Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas, que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, curaré mis males en cualquier cantina Y ahí le va a dar Cornelio Sánchez He de llegar a encontrarte, llorando me amares, sé por qué lo digo Debes pagar lo que me haces Yo por no acabarte, yo por no acabarte, pido tu castigo Todo se paga en la vida Todo se paga en la vida Y pienso que un día Tendrás el camino Dame tus brazos rendida Con tu pobre orgullo, a sufrirme olvido Ya me cansé de rogarte, y quiero que sepas, que mi vida es vida Juro que no he de buscarte, curaré mis males en cualquier cantina X4 Vale, después parccidamos Debes gr miss A ver, con partner Rej再來 El 카메�dio Rej籍 Rej籍 Rej籍